Cuando mar y tierra nos planteamos la posibilidad de ayudar, siempre tuvimos claro que nos gustaría realizarlo a través de lo que mejor sabemos hacer, que es cocinar. Lo que más nos atrajo de esta iniciativa es que es triplemente solidaria. Por un lado nos permite cumplir ese objetivo y todos los que formamos parte de mar y tierra podamos ser solidarios a través de nuestro trabajo diario. Pero también permite que aquellos clientes que nos visiten puedan ser solidarios mientras disfrutan comiendo. Y por último, no menos importante, nos permite ayudar a aquellos que más lo necesitan, aunque estén a muchos kilómetros de distancia, gracias a los proyectos que lleva a cabo Arambe en esos países. Queremos ser parte del cambio. Gracias. 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 Gracias.